Susanita tiene como ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de asni Verme cerca del radiador Con la aguada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando a la G3 Me gusta el fútbol Cine y teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Nota que cerramos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la aguada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando a la G3 Le gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y nunca y... Nunca observamos Siempre nos canta esta canción Un ratón chiquitín Un ratón chiquitín Un ratón chiquitín Para las muñeñas El micrón chiquitín Están por aquí Númeras Un ratón chiquitín Están oder Ad H Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada a los pies Y sueña ser un campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos y nunca observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada a los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez